Hola, terminando de celebrar, pensaron que van a hacer con estos manteles, este año me toca lavarlos a mi, tranquila, muéstreme esas manchas, acá veo chocolate seco, una mancha difícil, una sola lavada con Ariel remueve hasta manchas difíciles, como esta, de chocolate seco, wow, a la primera lavada, comprueba tu también, que Ariel remueve hasta manchas difíciles, en una sola lavada, a bien impecable, B&G